Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre la desarticulación de la mayor red de cocaina por parte de la Policía Nacional dentro de la Sierra de Cádiz. Agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Cádiz y Sevilla a 29 personas como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Los detenidos supuestamente formaban parte de una organización perfectamente estructurada que se había convertido en la mayor red de distribución de cocaína en la comarca de la Sierra de Cádiz. Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, en total se han realizado 18 registros domiciliarios en las localidades gaditanas del puerto de Santa María, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Paterna de Rivera y en la localidad sevillana de Lebrija. Además, ha intervenido un total de 1.860 gramos de cocaína, 170.000 euros en efectivo aproximadamente, 15 vehículos, 421 plantas de marihuana, 1.500 gramos de cogollos de marihuana, 359 gramos de hachís, 200 comprimidos de anabolizantes, así como un revólver y cuatro rifles de caza con silenciadores y miras telescópicas. Y nos vemos ahora hasta el municipio Bornicho, donde se ha activado un nuevo protocolo de malos tratos. Desde la Delegación de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, llevamos varios meses trabajando en la elaboración de un protocolo de intervención frente a casos de violencia de género. Hemos estado trabajando en coordinación con el Centro de Aprendizaje y Bienestar Ramales. Gracias a este protocolo de intervención estamos seguros que actuaremos de la mejor forma posible ante posibles casos y de la forma más efectiva. La verdad es que nos gustaría que nunca hubiese que ponerlo en marcha, puesto que esto significaría que en nuestro pueblo se estarían dando casos de violencia de género. Pero si decimos la realidad, es verdad que este tipo de violencia llega a cada rincón de nuestro planeta. Con este protocolo estamos en el inicio de la creación del Consejo de la Mujer, que estaría enmarcado dentro del Plan de Igualdad, que es una propuesta de la legislatura que estamos viviendo. He de comentar que este programa está financiado por fondos del Ministerio de la Presidencia, enmarcado dentro de pactos de Estado de violencia de género. Y para terminar, dar las gracias y agradecer a los miembros de seguridad que asisten a dicho acto, lo que es la Guardia Civil y la Policía Local, a los representantes de los centros educativos de Bornos y Coto de Bornos, a representantes de Marea Violeta, trabajadores sociales del Centro de Salud de Bornos y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Bornos. Hablamos ahora de las propuestas que el Partido Popular de Arcos de la Frontera llevarán al próximo Pleno. Nos hacemos nuevamente eco de esas necesidades de los vecinos de Arcos de la Frontera y de esas propuestas que vamos a llevar al próximo Pleno. Retomamos, porque no se pudo debatir en el último Pleno, qué medidas municipales se están tomando actualmente y qué previsión de medidas se van a contemplar desde el equipo de Gobierno para contener ese aumento de contagios del COVID. Cuál es el gasto de contratación de glosado mes a mes de personal y seguridad social entre los meses de enero de 2020 a septiembre de 2020. Y pedimos, una vez más, que se haga ese reconocimiento con un lugar, una plaza, un espacio para rendir homenaje a todas esas personas que lucharon y que siguen luchando a día de hoy contra el COVID-19. A estas propuestas que no pudimos debatirlas, porque, como he dicho, es la tónica general de que nos las ponen las últimas y no llegamos a tiempo nunca, tenemos dos preguntas también importantes. La primera es que, teniendo en cuenta la aprobación de la ITI, que va a transformar Arcos, la Plaza del Cabildo, la Corredera y el Paseo de Andalucía… Mira usted, estuvimos otro día con los vecinos del casco antiguo y estamos muy preocupados, estamos muy preocupados, porque es que todavía no se le ha dado solución a los vecinos del casco antiguo en cuanto al aparcamiento, a las bolsas de aparcamiento. ¿Serán de pago? ¿Serán gratuitas la ubicación de esas bolsas de aparcamiento? Por supuesto, yo no sé el delegado de casco antiguo dónde está, pero volvemos a lo mismo. La gente quiere información, la gente quiere información y, por tanto, nosotros estamos en la obligación de hacer esa pregunta, solicitar esa información al equipo de Gobierno para ver dónde se van a ubicar provisionalmente esas bolsas de aparcamiento mientras se arregla la Plaza del Cabildo y después, posteriormente, una vez terminada la Plaza del Cabildo. Y, por último, pues un ruego, vamos a instalar el equipo de Gobierno para que valore, haga un estudio y valore todas las paradas de autobuses escolares de Arco. Aquellas que hayan que poner nuevas, que se pongan, aquellas que hayan que reparar, pues que se reparen. Es una demanda también de muchos vecinos, especialmente de barriadas rurales, que nos están pidiendo, pues que nosotros también estemos con ellos en este tipo de iniciativas que entendemos importantes, como recoge el propio documento, distintas localizaciones rurales, como Nueva Casina, La Sierpe, Venta Morillas y la Venta al Pavo. No solamente para tener un punto de ubicación localizado, sino también por medidas de seguridad para los mismos usuarios de estas paradas de autobuses escolares. Además, y ya finalizamos, sí le adelantamos a todos los vecinos de Arco que el Partido Popular va a lanzar en muy poco tiempo un vídeo promocional, un vídeo promocional, para que en Arcos se compre, para ayudar a todos esos comercios, a todos esos negocios de la hostelería, para que puedan visitar Arco, por supuesto, pero para que puedan ahora, en estas fechas tan señaladas que vienen ahora en víspera de unas navidades, estamos totalmente con el comercio, con los restaurantes, con los bares, con todo tipo de negocios, y el Partido Popular sí va a lanzar un vídeo promocional, invitando a que no solamente nos visiten, sino invitando a que las compras se hagan en Arco y que, de una vez por todas, apostemos por el comercio local. Y hablamos también con el Partido Socialista de Arcos de la Frontera. La moción o las propuestas que vamos a llevar desde el Grupo Municipal Socialista al próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Arcos. En este caso, pues, presentamos desde el Grupo Municipal una moción en la que queremos, pues, defender el funcionamiento y la mejora de la ley de dependencia. Desde que hace ya casi 15 años en el que un Gobierno socialista de España, pues, situó a España a la vanguardia de las políticas sociales, con la aprobación de la ley de dependencia en el que daba dignidad tanto a las mujeres, porque en su mayoría son mujeres cuidadoras, visibilizaban ese trabajo que venían realizando de forma silenciosa y no remunerada y, sobre todo, en muchas ocasiones tan poco reconocidas. Así como se les daba, pues, se ponía en el foco de la atención social, pues, aquellas personas dependientes que hasta ahora, pues, habían pasado a un ámbito mucho más privado o del domicilio en el que la persona dependiente, pues, al final quedaba, en ese caso, como ya digo, dentro de la familia la situación que tenían. Desde hace ya 15 años, pues, se ha ido desarrollando esta ley y en la que hemos visto que ha tenido artibajo y que en los últimos años, pues, también en el Gobierno del Partido Popular en España, pues, vimos cómo sufrió un recorte considerable. Pero nos encontramos en la actualidad ante la incertidumbre desde los gobiernos locales de qué es lo que va a pasar con la aplicación de la ley de dependencia. Hace relativamente poco, en el 22 de septiembre de este año, la Junta de Andalucía, a través de un decretazo, pues, decía que tenían que cambiar las formas y la gestión en la valoración de las personas dependientes y de las familias y de las familias y del entorno. Quiero recordar que, para quien no lo sepa, el trámite, cuando una persona solicita la prestación por dependencia, ya sea una prestación económica o ya sea una prestación a través del servicio de ayuda a domicilio, tiene que reunir una serie de requisitos y, sobre todo, pues, cumplir con la valoración los grados de dependencia que se le establezcan por parte de los técnicos. Y aquí tenían un papel fundamental los ayuntamientos. Los servicios sociales, a través del Departamento de Dependencia, pues, recibían esta… o reciben, en la actualidad, reciben las solicitudes, hacen la primera valoración y se tramita a la Junta de Andalucía. Hemos visto en el último año cómo se ha ido ralentizando la resolución de estos expedientes por parte de la Junta de Andalucía. Hemos solicitado por activa y por pasiva desde los ayuntamientos, pues, que se refuercen los servicios de atención a la dependencia para agilizar también los trámites. Y hemos visto ya en el último año, como consecuencia, que también es entendible, pero como consecuencia del COVID-19, cómo ha habido una ralentización más severa del tema de la concesión de los grados para la dependencia. Esto supone que hay personas en grado 2 y grado 3 que no pueden, no reciben la ayuda que les corresponde por ley, por la ley de dependencia, y que están viendo cómo pasa el tiempo y no es resuelta su expediente. En el decreto que os decía del 22 de septiembre, por parte de la Junta, nos decía que las valoraciones, los PIA, que es a lo que se llama, iban a ser sustituidos por parte de los ayuntamientos. Es decir, que los ayuntamientos no íbamos a realizar los trámites de inicio. Pero tampoco se especifica cómo se van a realizar esos trámites y esas valoraciones previas a la concesión del grado de dependencia y posterior recurso que tenga derecho la persona. Por lo tanto, creemos que desde los ayuntamientos tenemos un papel fundamental, ya que es la Administración que mejor conoce a los ciudadanos y que tiene una atención más directa con los vecinos y vecinas y que puede, al final, agilizar un poco más los trámites. Entonces, esa incertidumbre en la que se nos plantea con este decretazo, nos gustaría que la Junta nos lo aclarara. Y en esa línea va la moción. Y, por otro lado, no entendemos, o sí queremos entender, pero tampoco nos cuesta pensar que puede ser así. La Junta de Andalucía hace relativamente poco nos mandaba a los ayuntamientos una carta en la que nos pedía que los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones, que son los gestores de los que realizan las valoraciones, como ya digo, para el trámite, prioricemos en las valoraciones de los grados 1. Esto nos parece muy grave, pero no porque el grado 1 tenga menos derecho a que se valore que un grado 2 o un grado 3. Es que entendemos que, si una persona tiene un grado 2 o un grado 3, está perdiendo una prestación que lo necesita verdaderamente. Los grados 1 normalmente no tienen una posterior prestación ni económica ni en atención a la dependencia. Por lo tanto, creemos que, si se nos pide a los ayuntamientos que prioricemos las valoraciones en grado 1, quizás lo que se pretenda es bajar las listas de espera que el Gobierno andaluz pueda decir que ha bajado las listas de espera, pero sin dotar a las personas que lo necesitan de una prestación. Y me parece, y ya desde un punto de vista humano, una persona que necesite, porque tenga un grado 3 de dependencia, que es una dependencia absoluta, que tenga que esperar y que tenga que seguir su expediente siendo reventizado, porque no se le está dando estas instrucciones, porque se le está pidiendo a los ayuntamientos que prioricen en las personas de grado 1 que no van a tener prestación. Y nos vamos ahora hasta el municipio Bornicho, donde este fin de semana tendrá en lugar una serie de actividades. Desde la Declaración de Deportes del Ayuntamiento de Borno y Coto de Borno queremos informar a todos nuestros vecinos y vecinas de las actividades deportivas que se van a llevar a cabo este fin de semana. Por un lado, el viernes 23 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, va a tener lugar en el Pabellón Municipal un campeonato de baloncesto de triple. El ganador del campeonato será premiado con un balón de básquet para que pueda seguir practicando este deporte. Por otro lado, el sábado 24 de octubre vamos a llevar a cabo una ruta de senderismo desde Borno hasta el Coto de Borno. La ruta comenzará sobre las 10 de la mañana, tomando la salida en la zona del embarcadero junto al Club Náutico. Desde allí partiremos por la ruta de la Vía Verde en dirección hacia el Coto, donde haremos una pequeña parada y para después volver hacia Borno. Todas estas actividades se van a llevar a cabo con todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID. Y animamos a todos y a todas los vecinos de Borno y Coto de Borno a que practiquen deporte, se animen a poder disfrutar de un deporte diferente y al aire libre, y disfrutar de un paisaje maravilloso. Y acabamos este informativo en el municipio ubriqueño, donde vamos a hablar de un árbol del deseo. Bueno, pues hoy por fin estamos aquí en Ubrique para entregar el premio, el reconocimiento a todos esos alumnos y alumnas de los centros educativos que participaron en el concurso de adornos reciclados de la campaña que realizamos el año pasado. Esta campaña se viene realizando ya desde hace muchos años, gracias a Ecoembes y a Básica. Y bueno, pues el año pasado contamos con una participación extraordinaria. Fueron casi dos mil alumnos y alumnas los que crearon sus adornos con materiales reutilizados y adornaron todo el pueblo con ellos. Y bueno, pues aunque inicialmente el premio estaba pensado para que se disfrutase en conjunto, hacer unas fiestas en las que se compartieran experiencias, lógicamente la situación sanitaria no lo permite y hemos buscado una alternativa, porque lo que no queríamos era dejar sin reconocimiento pues a todo ese esfuerzo, esa ilusión y esa implicación que demostraron en todo el pueblo de Ubrique. Por lo tanto, pues hoy traemos por fin ese detalle y queríamos eso desde aquí, agradecerle toda esa ilusión, ese cariño y ese esfuerzo que realizaron en la campaña del año pasado. Bueno, yo simplemente agradecer a Aila el gran trabajo y sobre todo pues a todos los niños de Ubrique que participaron, que hicieron un trabajo excepcional, que estuvo muy bien, que fueron tres municipios dentro de toda la sierra los que fueron los premiados y uno de ellos es Ubrique y bueno, y aquí venimos con un detalle para todos y lo dicho, pues agradecerle y para este año que también tenemos pensado otros concursos, pues que ya lo daremos a conocer, pues que participen igual que el año pasado con esa ilusión y sobre todo la gran participación que tuvimos. Hoy a lo que venimos aquí es a entregar ese premio que, bueno, han pasado algunos meses por las circunstancias y la situación, verdad, que hemos estado viviendo, bueno, pues a un esfuerzo mayúsculo que hicieron el conjunto de los niños y jóvenes de los centros educativos, tanto de primaria como también de secundaria de aquí de Ubrique y que fueron, bueno, pues portadores de uno de esos premios a partir del concurso que se organizaba coincidiendo con la pasada Navidad, seguro que recordáis, de utilización de material reciclado para la confección y elaboración de adornos navideños. Recuerdo que, bueno, que después de visitar muchos municipios, en Ubrique en concreto sorprendió y el premio en buena parte se fundamenta en ello la altísima implicación del conjunto, ya digo, de la comunidad educativa, padres, profesores y todo, bueno, pues dirigido maravillosamente también por parte del ayuntamiento, porque al final los ayuntamientos se convierten en, bueno, pues colaboradores necesarios y fundamentales a la hora de poner en marcha proyectos de estas características. Proyectos que cuentan con la financiación de Coendes, en la necesaria concienciación de la reutilización de material reciclado y con los que, a través de básica, a través, en este caso, de la gestión de ILA, que es la empresa que está realizando toda esa tarea de difusión y de, bueno, concienciación en torno al necesario reciclado, bueno, pues se pone en marcha. Ha habido iniciativas estos años muy dispares. Ya sabéis que cada año se ha intentado, de una manera u otra, hacer llegar al conjunto de la ciudadanía la necesidad de reutilizar nuestros recursos, de ser, además, bueno, pues muy sensible a la hora de, bueno, de intentar ir creando una sociedad, bueno, pues cada vez más consecuente y consciente de, bueno, de que empleemos pocos recursos, de que seamos, bueno, pues muchos mejores gestores a la hora, insisto, de, bueno, de cuidar espacios y entornos como el nuestro, en lo pequeño y, por ende, desde luego, todo nuestro planeta, ¿no? Ese es el mensaje y el mensaje se concreta con la entrega de un premio como el que hoy se va a entregar, que vamos a entregar al Ayuntamiento de Urique como depositario, bueno, de toda esa buenísima gestión que con la propia coordinación del Ayuntamiento, con la implicación, insisto, total y absoluta de los centros educativos se hizo realidad, ¿no? Había originalmente pensado como premio una gran fiesta del reciclaje, la pandemia torció esa realidad y, bueno, al final yo creo que a través del Ayuntamiento, de ILA, de la propia empresa de basuras de la mancomunidad, se ha logrado encontrar algo muy simbólico y que va a llegar a todas las casas y que, desde luego, yo sé que va a llevar el mensaje que, en principio, se pretendía, ¿no?, con un premio de estas características. Es un sacapuntas con, bueno, en este caso la forma de un envase de los que utilizamos cada día para reciclar y, en este sentido, bueno, concluyo, agradecer la implicación total y absoluta del pueblo de Urique con este concurso, del resto de pueblos participantes, porque todos se implicaron. Al final, como en todo, hay una serie de premios y los premios no pueden llegar a todos, ¿no?, pero la implicación general de la sierra, la implicación general del pueblo de Urique y, en este caso, bueno, pues insistir en que, como bien se ha dicho, de aquí a unas cuantas semanas, ya de hecho hay alguna iniciativa en marcha, contaremos cuáles son los retos, concursos e iniciativas que vamos a poner aquí a final de año también en marcha. Es importante llevar a cabo este tipo de iniciativas que implican, pues, la colaboración, el análisis, la creatividad en torno a todo lo que nos rodea, aquellos residuos también que generamos con nuestro consumo ordinario y que muchas veces suponen una oportunidad para adornar cualquier momento de nuestras vidas y, especialmente, en el concurso, pues, dirigido, ¿no?, a la celebración de la fiesta navideña y desde el ayuntamiento, pues, es verdad que tengo que reconocer también a la Consejera de Educación, se volcó en presentarle a los centros educativos, pues, el poder hacer esos árboles de los deseos y que los centros acogieron perfectamente y que también somos conscientes de que terminó implicando, ¿no?, a todas las familias que, a través de sus hijos e hijas, pues, estuvieron también diseñando esos adornos que hizo que la Avenida España, nuestra zona peatonal, pues, brillara, ¿no?, más si cabe en unas fiestas tan especiales. Entonces, hoy el ayuntamiento, como bien decía el presidente Amán Comunidad, somos depositarios de este premio porque estoy en representación de esos seis centros educativos de primaria y los tres secundarias donde hay que reiterar, ¿no?, la necesidad de implicarnos en lo que es la conservación de nuestro medioambiente, en los hábitos que tenemos que ir también corrigiendo y ahí también hay un reto importante y aquí en la sierra, lo sabemos bien, con el proyecto de economía circular, donde el vertido se tiene que ir reduciendo y la reutilización y el reciclaje tiene que estar como un objetivo prioritario no solo para las Administraciones, que también vamos a estar más que obligados, sino para la ciudadanía. Y en ese camino, pues, hay que agradecer a la Amán Comunidad, a lo que es la empresa básica, que vamos a seguir, ¿no?, trabajando en esta línea conjunta en la Sierra de Cali. Y, bueno, yo creo que ya lo que queda es felicitar una vez más a todos los que han ganado este concurso, que ha sido el pueblo de Ubrí, que es gracias a su comunidad educativa, y que esperemos que ya estaremos seguramente dándole alguna vuelta a los nuevos concursos que este año serán de manera diferente, como es lógico, y que seguro que también podremos presentarnos. Y también espero que desde la experiencia del año pasado, yo creo que a esta altura ya habrá familias, habrá niños y niñas que seguramente estarán ya diseñando esos adornos navideños para estas navidades, porque además van a ser también algo diferente, y seguro que esos elementos son matices. Esa, como digo yo, también unión, ¿no?, a la hora de realizarlo, pues, le va a dar también un sentimiento diferente que lo necesitamos en los tiempos que vivimos. Y tras esta información, pasamos ahora, como ya saben, a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este viernes contaremos con una jornada de tiempo más estable y con lluvias que irán a menos. Unas lluvias que darán una tregua hasta el domingo, cuando regresarán en amplias zonas de nuestro país. De momento, este viernes, aún por la mañana, lluvias en muchas zonas, siendo a primeras horas localmente más fuertes y persistentes en el Pirineo Oscense, donde se podrían acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Lluvias también en Galicia, en zonas del centro, en Extremadura, en el norte de Andalucía, en la provincia de Cádiz, unas lluvias que, sobre todo, durante la tarde irán remitiendo, salvo en los Pirineos. En el mapa de superficie vemos los frentes ya desgastándose, dando lugar a tiempo más estable y seco, con viento este viernes en la península de Baleares del suroeste y oeste, con algunas rachas fuertes en el litoral norte de Galicia. Por la tarde, viento en régimen de alisios en el archipiélago Canario. Vemos por la mañana en el mapa de símbolos esa inestabilidad, con las lluvias en amplias zonas de la península, sin descartar que vayan con tormentas, siendo a primeras horas localmente más fuertes y persistentes en el Pirineo Oscense, con ambiente más soleado en el extremo oriental de la península, intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago Balear. Misma situación en el archipiélago Canario, aunque a primeras horas no se descarta alguna precipitación débil, sobre todo en las islas de mayor relieve. Por la tarde, las precipitaciones irán remitiendo, quedando aún en los Pirineos y, a últimas horas, no se descartan algunos chaparrones en el nordeste de Cataluña, algunas gotas en las rías baixas, con tiempo más estable y seco en el resto del país. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas máximas este viernes, que bajarán en zonas del norte y del centro peninsular, subirán en el sudeste, litoral mediterráneo, bajarán también en el archipiélago Balear y, sin grandes cambios, en el archipiélago Canario, con valores este viernes de 21 grados en Bilbao de Máxima, 14 en Palencia, 18 en Ourense, 14 en Madrid, 22 en Zaragoza, 16 en Ciudad Real, 26 en Murcia, 23 en Palma o 25 en Santa Cruz de Tenerife. Y para el sábado, las temperaturas máximas volverán a tener contrastes, con temperaturas máximas en torno a los 25 en el Mediterráneo, vemos 24 en Valencia o 26 en Alicante, superarán los 20 en el Cantábrico y en el Ebro, 21 en Bilbao, 22 en Zaragoza, estarán por encima también de los 20 en Andalucía, 22 en Sevilla o en Córdoba, y estarán entre los 14 y los 17 en ambas, Castillas y en Madrid, vemos en Madrid 14, en Ciudad Real 17. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí, si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento, volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!